Volvemos a tomar las calles en función de lo que se firmó con Ocisco, lo hizo Famatina con Multitudinaria Marcha, también con Chilecito, y esperamos hacer la misma experiencia acá en Capital, teniendo en cuenta que el 1 de octubre hay un plenario regional, en donde viene toda la región, como bien digo, Cuyo, es decir, Mendoza, viene San Juan, viene gente también de Santiago del Estero, y acá desde La Rioja todas las asambleas, entonces en este plenario regional lo vamos a cerrar con una movilización en donde está convocada toda la ciudadanía que quiera defender la vida, el agua, este recurso tan escaso, que sería el 1 de octubre a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, es un día sábado en donde toda la familia puede concurrir, ya no tiene obligación de trabajo, pero sí la obligación de defender el ambiente, y estamos haciendo amplia esta convocatoria. El tema de la ley de flagrancia aplicada y reglamentada, como en el caso de Chilecito y Capital, muestra a las claras de que lo que pretende el gobierno con esta ley también es judicializar a aquellos que nos oponemos a las medidas del gobierno. La soberbia que caracteriza esta presente gestión hace que ellos no escuchen el reclamo del pueblo, no obstante hay una nueva instancia electoral en donde creo que va a ser fuertemente castigado, y a esto hay que llamarlo por su nombre, estos nuevos legisladores nacionales que van a surgir tienen que tener el rechazo porque son todos prosmineros en el oficialismo. Las asambleas en el seno de su debate van a tomar las medidas necesarias de acuerdo a lo que se plantea en determinada situación, o sea, siempre desde el punto de vista de la no violencia y desde la movilización pacífica. Los compañeros que en su momento impidieron la entrada de la exploración a determinados lugares lo hicieron en forma pacífica, y los únicos violentos fueron los que reprimieron en ese momento y terminaron judicializando a compañeras como las de Chilecito y Famatín.